¿Quién será la persona que escogió la camiseta del Clásico Mundial de Béisbol? Ojalá que el señor director nos ayude con esa camiseta. Señor director, por favor. Es una camiseta que para el equipo dominicano, y lo tricolor de nosotros es lo más bonito. Es lo más bonito. Y yo he visto cuando fue ahora recientemente a la Serie del Caribe. Y yo me he puesto a mirar la camiseta del Clásico Mundial de Béisbol. Oye, y honestamente, yo no sé si Efemérides Patria o Cultura o no sé, o La Liga, la Lidón, algún organismo que pueda, se supone, para asesorar a esto, para llevar una camiseta que verdaderamente identifique. Y, ¿verdad? Mire, mire la camiseta. ¿Qué lectura usted ve ahí? Porque eso se ve como los colores degradados así. Claro, pero ni siquiera los colores. No, no, no. Tiene blanco solamente. Yo creo. Y el robo, y el robo. Lo único que se ve ahí es como la manguita que tiene algo. Pero hay diseños que pueden dar mejor imagen. Si debieron buscar una asesoría es mejor. Para que podamos resaltar nuestra cultura, nuestra costumbre y nuestros colores patrios, que son bellísimos. Es decir, la bandera nuestra es una de las banderas más lindas que hay en todo el mundo. Entonces debemos resaltar lo que nosotros tenemos. Además, si nos sentimos orgullosos de ser dominicanos, pues podemos nosotros exhibir a nivel del mundo los colores de nuestra bandera. Señores, hoy quiero otra vez hacer un llamado. Recuerda que tenemos varios temas. Sí, vamos a hacer varios temas. Pero yo quiero este que es importante. Tú quieres sacarme el pie de este tema. Es que yo creo que... Pero no te metes en ese tema. Déjame a mí. Tú no. Déjame meterme a mí. Pónchame esta cartita aquí, si tú puedes. Me mandaron a calle. Pónchame esta cartita. Vamos a ver, señor director, si la puedes ponchar. No, no, ahí no se le lee. No se ve. Pero dé la información. Bueno, dé la información. Mírala ahí, mírala ahí. Mírala ahí. Esa es una carta que el ministro Seara Hatton canceló al que era director, director de, en el periodo del difunto Orlando Jorremera, mejor ministro que ha pasado por ese ministerio, canceló a José Delio Ortiz. Me llegó la carta hoy de cancelación de José Delio Ortiz. Un técnico con capacidad que enorgullece ese ministerio y enaltece el trabajo que podía hacer este bebé vino de este ministro que se cree la gran vaina. Que no conoce de dónde viene ese muchacho. Que ese muchacho es hijo del difunto José Delio Guzmán. Que fue alcalde, ¿verdad? No, fue senador de la república. Senador, sí. De los fundadores del PRD fue su papá, junto con Antonio Guzmán y esa familia entera. Y este cazador de talento para fusilarlo, que es lo que está haciendo el ministro Seara Hatton, con todos los PRDistas, sin saber el trabajo. Él no sabe el trabajo que ese muchacho hizo para el programa de gobierno del presidente Luis Abinader en materia de medio ambiente. Él no lo conoce. Porque él no sabe de eso. Él no conoce de eso. Él no conoce. Seara Hatton no conoce el medio ambiente. Entonces no conoce los técnicos que trabajaron en el programa que hoy el presidente Luis Abinader está presentándole al país. Entonces, quiero hacer un llamado al ministro Paliza, que es el presidente del PRD, del PRM, para que ponga atención. Porque si vamos a comenzar a permitirle a los funcionarios, a ministros, a directores generales, que comiencen una cacería con los dirigentes del PRM, que se fajaron para que el presidente llegara y para que todos los funcionarios que están desempeñando cargos públicos llegaran a las posiciones públicas, como es el caso de Seara Hatton, que no tiene más mérito en este gobierno, que es Jacín Terrero que lo canceló, que era el asistente de Orlando Boremera, que no tiene más mérito que José Délio Ortiz, que lo canceló, y que no sabe de eso, ni trabajó más en materia de medio ambiente, que esos funcionarios que canceló. Y que esos jugaron el pellejo y anduvieron en el país buscando votos para que Luis fuera presidente y para que él esté en esa posición hoy que está Seara Hatton. No es verdad que me van a callar la boca a mí. Y todos los días pido, y voy a presentar todos los días la carta de lo que él está cancelando. Él puede ser, el técnico que sea, el economista que sea, puede tener los conocimientos que tenga, pero en materia de medio ambiente se quemó. Entonces Paliza no puede seguir permitiéndole que él siga creando un desorden ahí, un debacle, mandándole los remeditos para su casa, y yo no sé a quién que está nombrando en esas posiciones, eso hay que investigarlo, porque si una gente capacitada, con experiencia, y conocimiento en el área de medio ambiente, y él lo cancela sin ninguna notificación, haciendo alusión a un artículo de una ley que yo no sé, basado en qué él está, porque usted tiene que cancelar a una gente, si ha cometido un delito, si ha cometido un error, si ha cometido otra cosa, pero gente que no ha cometido absolutamente nada, que son profesionales que pueden aportar a su gestión, y usted lo cancela. Entonces, un llamado a Paliza, para que en ese caso y otro caso pongan atención. Y quiero finalizar esta intervención para dar el paso a Jacín, haciendo el llamado a Josefa Castillo, de la superintendencia de seguro, con relación a la movilidad y a la autorización, y a qué empresa de seguro local le da cobertura a los vehículos haitianos, y bajo qué régimen entran al país, y bajo qué régimen circulan aquí, si han pagado impuestos, porque si han pagado impuestos no pueden circular con placa haitiana, tienen que pagar los impuestos y se les otorga una placa dominicana. Y aquí hay gente que vive años sin sacar los vehículos de aquí los haitianos. Un llamado a Yayo para ver en qué régimen entraron aquí por la aduana, un llamado al de la NGC, que por qué no lo fiscaliza, y un llamado a Luis Valdés, que por qué no le cae atrás ese dinero de esos impuestos que han dejado de pagar esos haitianos. Entonces, Josefa, que manda una gente para que explique cuál es la compañía, y bajo qué régimen, y Yayo, bajo qué régimen, o si han pagado impuestos, están circulando esos vehículos haitianos. Para la gente poder saber, si tiene un accidente, ¿a quién ir a reclamarle? Así que, vamos a ver pasos así. Tenemos, señores, también el presidente de la República, este en Aswa, una obra esperada, ¿cuántos años? Danilo Medina dijo que estaba a un 50% aquella vez, pero, señores, no era así. Y llevando años el pito al gobierno de Luis. Exactamente. Trabajándolo desde que llegó Luis, ¿verdad? Y hoy es una realidad, hoy es la entrega de la circunvalación de Aswa. Quienes somos tránsito permanente, en mi caso, saben que es una gran obra, o sabemos que es una gran obra, y que nos ahorra fácilmente 25, 30 minutos en el paso de Aswa. No solamente tiempo, sino dinero en combustible, y mayor seguridad, porque aquí en Aswa era una matazón, ahí eso era, entre ese tramo, pasar a Aswa, eso es la cantidad de muertes que ha habido ahí en accidentes de tránsito, eso es incalculable. Ahora van a bajar esos accidentes de tránsito, pero ahí ustedes ven el interés que tiene puesto el presidente Luis Benader en el sur. Eso es parte del desarrollo del sur. Claro. Porque usted tiene que crear la obra de infraestructura viales para poder llevar el desarrollo a las regiones. Y eso es parte, junto con la carretera que se está haciendo de Barahona a Pedernales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama esa? Sí, es por tramos. Es por tramos. Y la tienen las compañías, varias compañías. Pero ya yo vi que por ahí va avanzando. Principalmente la del tramo Barahona-Enriquillo. Barahona-Enriquillo, eso se ha avanzado bastante. Y también Enriquillo, Pedernales, también se van abriendo trochas y se van ampliando en esa área. También, conjuntamente con esa obra, que también se va a terminar, se va a inaugurar el próximo año, la circunvalación de Baní. Y eso ya viene a crear el desarrollo que todo el mundo queremos para la región sur del país. Eso sí hay que acelerar, la circunvalación de Baní. Que hay otros conflictos, aunque se ha avanzado bastante, tengo entendido que está un poco lenta. El gobierno anunció que para el año que viene, a principios del año que viene, esa obra debe estar terminada. Cruzar por Baní después de las cuatro de la tarde, de viernes a domingo, eso es un caos. Y todo el mundo sabe por qué. Primero, se parquean de ambas vías, de ambos lados. Y segundo, esa es la carretera troncal del sur. Y por lo tanto, es un cuello de botella. Me lo diga forma de salir, cruzar. Pónganse a ver cuando está allá en los pilones. Cuando es Semana Santa, diciembre, fin de semanas largos. ¿Cómo se ponen los pilones, por ejemplo? Entonces, eso amerita de que se agilice y el presidente esté en eso. Así que, es una gran obra la que se entrega hoy, la de la circunvalación de Asua. Usted la deja o la toma en la recta de Asua, al final de la reentrando a Asua, y sale allá a los ovillos, algunos 6, 7 kilómetros antes de llegar al 15 de Asua. Por lo tanto, que es un adelanto grandísimo. Bueno, Luis, llegamos al final ya. Nada, señor. Esta noche nos vemos en la 98.5 de Rumba, con Soberanía Popular Radio. El compadre Juan Mateo sigue de vacaciones, hoy no nos mandó imágenes. Esperemos que... La manda mañana. La manda mañana. No, que no mande. Si la manda, compadre, mándela de 5 minutos, no más de 5 minutos, 3 minutos. Que aquí estamos trabajando, aquí no estamos en el programa de farándula, no. Así es, señores. Buenas tardes. Ya Miguel está con nosotros. Siga disfrutando de Teleradio América. Siga disfrutando de Teleradio América.